Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a añadir un vídeo más dedicado a la teoría del análisis musical y cerramos con este, el cuarto capítulo, de una serie que gira en torno a las dominantes secundarias o también denominadas como tonicalizaciones. Ya hemos hablado sobre qué son, qué función tienen en una partitura, los tipos de acordes que se usan y sus cifrados. Dichos capítulos los podéis consultar cuando queráis en vídeo. Pero vamos ahora a intentar resolver dudas al último paso, cómo detectarlas sobre una partitura. Esperemos que este vídeo sirva para aclarar alguna que otra duda. Vamos a utilizar el siguiente fragmento que pertenece al segundo movimiento de la sonata para piano número 4, opus 7 de Beethoven, para explicar cómo analizar las dominantes secundarias y reconocerlas. Sobre su análisis vamos a ir planteando las cuestiones y razonamientos que vosotros debéis aplicar después delante de cualquier otra partitura. La problemática en cualquier análisis armónico, ya sea a la hora de descifrar dominantes secundarias, modulaciones o armonía alterada, surge con las notas alteradas, que van apareciendo y que no pertenecen a la escala en la que estamos. Es decir, cuando nos aparecen notas distintas a las de la escala diatónica en la que está escrito el fragmento que vamos a analizar. Es ahí donde nos vamos a ir parando para ir descifrando qué son cada una de estas notas alteradas. Este fragmento es casi el inicio del movimiento y estamos aún en la tonalidad de Do mayor. Los dos primeros compases está claro que son una alternancia de tónica y dominante porque todos son notas que pertenecen a Do mayor y, por lo tanto, su cifrado no es más que el resultado de construir los acordes por terceras y establecer las notas fundamentales de primero y quinto. Tenemos, por tanto, una tónica, un primero, Do mi Sol, que va a un quinto, en primera inversión de séptima y dominante, Sol Si Re Fa, y viceversa en el siguiente compás, aunque ahora el quinto no tiene séptima, es solo Sol Si Re. Pero resulta que en el tercer compás ya aparece un Do sostenido, a octavas en la mano izquierda del pianista, en la voz del bajo. Pues este acorde ya no se puede cifrar normal. Es decir, no podemos poner que es un sexto porque eso sería como decir que las notas son La, Do y Mi y eso es falso e incorrecto porque el Do no es natural, el Do es sostenido y no pertenece a la tonalidad de Do mayor. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues que no cunda el pánico. Hay una solución casi infalible a vuestros problemas. Vamos a usar este diagrama mental, el cual, por cierto, lo tenéis también en la página web de Sinfonismos. Es como un juego, una forma de reflejar los pasos que hay que ir haciendo para concluir qué explicación tiene una nota alterada en un momento determinado de la partitura. Empezamos donde pone Inicio, pues se trata de seguir el camino e ir respondiendo preguntas con respuestas de Sí y No. La primera cuestión es, ¿se puede formar un acorde por terceras con esa nota alterada? Pues la respuesta es Sí, porque el acorde era La, Do sostenido, Mi. De esta manera, descartamos el primer camino que nos llevaba hacia una nota de adorno, que podía ser de cualquier tipo. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿La nota alterada dura varios compases? Volvemos a la partitura y vemos que no, que aparecen más tarde varios Do y vuelven a estar naturales. Por lo tanto, la respuesta No descarta la posibilidad de que estemos ante una modulación, ya que para que lo fuese, la alteración nueva debería estar de forma permanente, o al menos durante varios compases más, para establecer esa nueva escala. La siguiente pregunta a la que nos conduce el diagrama es a la de si el acorde que se forma tiene una estructura de dominante. Y ahí tenéis en la tabla las distintas estructuras interválicas de los acordes que forman la familia de las dominantes, pero mejor vamos a verlos con más resolución, que ahí se ven muy pequeñitos. Aquí tenemos la familia entera de los acordes que pueden cumplir esa función de dominante. Si pensamos en el acorde que estaba formado por las notas La, Do sostenido, Mi, éstas forman una tercera mayor y una quinta justa, por lo tanto, solo hay una posibilidad de entre todas, que sea un acorde tríada de dominante. Y si el acorde es una dominante en su forma básica de tríada, quiere decir que la nota La sería la fundamental del acorde y, por lo tanto, la nota dominante de la nueva escala en la que esté. Ahora necesitamos saber y confirmar que este acorde se trata de una dominante secundaria. Para ello necesitamos saber a qué tonalidad se ha modulado de forma muy breve, que es en lo que consiste una dominante secundaria. Si la nota La es dominante, ¿quién es la tónica? De forma muy sencilla podemos contar hacia arriba y encontraremos la nota que queremos. El sexto grado de la tonalidad sería el Si, la sensible o séptimo sería el Do sostenido, y nuestra tónica secundaria sería el Re. Pero, ¿Re qué? ¿Re mayor o Re menor? Pues la respuesta ha de ser una tonalidad vecina. Vamos a recordar el esquema de las tonalidades vecinas de Do mayor y para ello os lo muestro en pantalla. La tonalidad vecina es Re menor, con un bemol en la armadura, y el Do sostenido está porque, como cualquier tonalidad menor, la sensible se altera ascendentemente. Si alguno o alguna no tiene claro cómo se elabora este esquema lo podéis repasar en el vídeo que os saltará en pantalla. Así que volvamos otra vez a la partitura. Efectivamente, Re menor es el segundo grado de Do mayor, por lo tanto, se nos queda un cifrado de dominante del segundo, que como suele ser habitual, resuelve donde le toca, en el segundo, en el acorde de Re, Fa, La. Este procedimiento habrá que automatizarlo y para ello habrá que repetirlo muchas veces. Es fundamental tener claras las estructuras de los acordes de la familia de las dominantes y ser rápido a la hora de calcular los intervalos del acorde, sino el trabajo de codificar y descifrar las estructuras interválicas de los acordes y saber si es una dominante secundaria o no se os hará un poco pesado. Vamos a continuar. Ahora vemos que nos aparece otra nota alterada, el si bemol. Ojo porque el si bemol de la mano derecha del pianista, el que está arriba es una fusa y podría ser un anotador, ¿no? Pero es que en el bajo, la que está abajo, que es una colchea ligada al siguiente tiempo y que asciende diatónicamente, esa sí que implica que sea una nota real de un acorde. Y de hecho, con ella se puede construir un acorde por terceras, en el tercer tiempo del compás. Así, de esta manera, seguimos la lógica de que este pasaje tiene un ritmo armónico, aparentemente, de negras. Además, el hecho de que el si bemol ascienda a la nota do, implica que es nota real, si no, descendería como si fuera un retardo. Por lo tanto, el acorde resultante es do, mi, sol, si bemol. Pues vengo otra vez. Vamos allá con las deducciones. Y para eso, volvemos a nuestro diagrama mental. Como resulta que se puede construir por intervalos de terceras un acorde, que ya lo hemos comprobado, descartamos la opción de notas de adorno. No se mantiene durante más compases, así que tampoco es una modulación. Y volvemos a tener como opción que sea una dominante secundaria. Pero, ¿cuál de la familia de las dominantes? Pues ya sabéis lo que toca. Ahora hay que contar intervalos en el acorde. Venga, os voy a dejar unos segundos para que lo penséis. Espero que hayáis estado rápidos. Si no, falta práctica. Se trata de una séptima de dominante, ya que es el único acorde de cuatriada que tiene una tercera mayor, más una quinta justa, más una séptima menor. Estamos, pues, en la misma situación de antes. Nuestra nota fundamental del acorde es do. Y esa es la nota dominante. Entonces, ¿quién sería la tónica y cómo sería la escala de la tonela vecina? Efectivamente, en este breve fragmento de dos acordes estamos sobre la tonalidad de fa mayor, que tiene un membro en la armadura y que se corresponde al cuarto grado de nuestra tonalidad principal que es do mayor. Por lo tanto, es una dominante secundaria del cuarto grado en forma de séptima de dominante. Le hemos puesto su cifrado de 6-5 tachado porque está en primera inversión. Si continuáramos, veríamos que los siguientes dos acordes se forman verticalmente a distancia de corchea, con un ritmo armónico más acelerado que antes, que era de negras. Y, de nuevo, se nos forma una dominante secundaria ahora sobre el quinto grado. Por cierto, la más usada de las dominantes secundarias, la dominante de la dominante. Y es también una séptima de dominante en primera inversión. Pero, ¿y el siguiente acorde? Ahora tenemos uno formado por sol sostenido, si, re y fa. Ya os adelanto que no es una modulación, por lo tanto, os dejo que penséis qué tipo de dominante es y a qué tonalidad pertenecería. Sería una séptima disminuida, ya que su estructura está compuesta por todo terceras menores, con una quinta disminuida y una séptima disminuida. Eso implica que el sol sostenido es la nota fundamental que hace de sensible del A, que es el sexto grado de nuestra tonalidad principal de do mayor. La he cifrado en la parte superior de la partitura porque no me cabía abajo, pero siempre se cifra en la parte de abajo. Ya que estamos, vamos a escuchar cómo sonaría esta encadenación de dominantes secundarias, que ha hecho Beethoven. Vamos con otro fragmento, ahora el inicio del primer movimiento de la sonatina número 4 pus-168 de Anton Diabelli. Estamos ahora en si-memor mayor. Aparece un mi-b-cuadro, anulando la armadura de mi-emol. Forma un acorde, desaparece unos compases más tarde. Sí se forma un acorde por terceras, y sí que desaparece el mi-natural, por lo que debemos comprobar ahora si la estructura pertenece a alguna familia de las dominantes. Y es correcto, porque se forma una séptima de dominante en primera inversión, cuya fundamental es la nota do. Y esta hace de nota dominante de fa. Pero como estamos cifrando los acordes en la tonelada de si-b-m mayor, el fa sería la dominante. Por lo tanto, el do es dominante de fa y fa es la dominante de si-b. Tenemos un acorde de dominante de la dominante. El siguiente ejemplo es un caso de nota alterada que lleva a engaño, ya que es solo una nota de adorno. El si-natural no deja formar ningún acorde por terceras, ya que en el registro grave tenemos un si-b. Y estas notas no se pueden simultanear. Tenemos por tanto que en el diagrama mental respondemos que no a la primera pregunta y concluimos que se trata de una nota de adorno. Concretamente de una bordadura a floreo, ya que va y viene por los conjuntos de la nota do, haciendo ese movimiento de do si-do. Y hago una pequeña puntualización aquí. Uno de los caminos que hemos visto es que sea una nota de adorno, que sería la primera pregunta. O también hemos visto que puede ser o una modulación o una dominante secundaria. Pero hay un último camino. ¿Qué pasa si la estructura interválica no nos coincide con un acorde de la familia de las dominantes? Pues porque probablemente estaremos ante una nota que pertenece a un acorde de armonía alterada, ya sea una quinta aumentada o una sexta aumentada. La única confusión que podemos tener es la sexta napolitana, ya que su estructura es igual que la triada de dominante, perfecto mayor. Pero la resolución de esta no encajará con una dominante secundaria. Cierro el paréntesis. Y en este punto quiero abrir otra cosa importante que cabe mencionar. Las notas alteradas que nos vamos a encontrar en una partitura son muchas. Da igual el destino en el que está escrita la obra, barroco, preclásico, clásico o romántico. Aunque está claro que en el romántico habrá más notas alteradas. Pero es cierto que la importancia armónica de estas notas depende de la voz en la que aparezca. Es decir, que en el bajo tendrá mucho más peso a nivel armónico y casi seguro formará parte del acorde. Si por el contrario la nota alterada está en una voz intermedia o sobre la melodía, hay más probabilidades de que ésta sea simplemente un adorno melódico y más si está en la melodía. Vaya, que sea una nota extraña o nota de adorno. Hemos visto dos ejemplos en los que el fragmento que he elegido era el inicio de la partitura. Esto implica que la tonalidad principal es la que marca ese pasaje inicial. Cualquier nota alterada está fuera de la escala, ya que no pertenece a la armadura de la obra. Pero ¿qué ocurre si analizamos un fragmento que está a mitad de una obra? Vamos a ver este fragmento de la sonata en Fa Mayor KV-332 de Mozart. Estamos en el compás 102. La armadura original es de Fa Mayor pero la obra hace tiempo que no está en esa tonalidad. La nota sí está sistemáticamente en el primer pentagrama con B cuadros, por lo tanto la obra no está ya en la tonalidad principal sino que ha modulado a otro sitio, como es normal. Pero ¿cómo podemos saber en qué tonalidad estoy? Pues hay que buscar momentos cadenciales o acordes cuatriadas que, si tienen estructuras de dominante, nos dirán exactamente la tonalidad en la que estamos. Siempre hay que ver el contexto de lo que quiero analizar. Todos los acordes son tríadas de este pasaje menos este que voy a marcar. Lo tengo en la mano izquierda casi completo. Sol, sibe cuadro, re, fa. Es una séptima de dominante de do. ¿Y do mayor o do menor? Pues dependerá del resto de notas que le rodean. Pero viendo que hay muchos mi naturales, está claro que es do mayor. El cifrado de estos primeros compases nos quedaría así. Todo encaja en la tonalidad de do mayor. Hasta el compás 111, que aparece un mi bemol, que por cierto se queda de forma permanente, al menos durante un buen rato. De nuevo, hay que deducir en qué posible tonalidad estoy. Debo observar desde este compás en adelante el contexto. Tengo el mi bemol, pero el si bemol de la armadura sigue apareciendo que cuadro. ¿Qué explicación puede tener que haya un mi bemol, pero no un si bemol, si en la armadura con bemoles va antes el si que el mi? La respuesta es que hemos modulado a la tonalidad homónima de do mayor. Es decir, hemos cambiado a do menor. De hecho, la armonía sigue siendo bastante simple, con dominantes y tónicas, lo cual por cierto es lo habitual en la mayoría de las obras que acabamos analizando del estilo barroco clásico y romántico. Durante los próximos cuatro compases, entre el 114 y el 117, tengo ahora el mi bemol, pero también tengo el fa sostenido y el si bemol, que ha vuelto a estar bemol como la armadura. Otra vez debo deducir en qué contexto estoy. Supongo que alguno ya se habrá dado cuenta de que cuando tenemos combinadas notas alteradas que son sostenidos y bemoles, el sostenido va a ser la sensible de la nueva tonalidad. Es decir, que el fa sostenido hace de sensible de sol, pero sol menor, por supuesto, porque tiene la armadura dos bemoles, el si bemol y el mi bemol. Y como veis, seguimos teniendo acordes de dominante y de tónica, aunque ojo, el acorde del compás 114 no es otra séptima de dominante, como habían sido todos los anteriores. Ahora es una séptima disminuida, ya que contiene las notas fa sostenido la do mi bemol, y una estructura interválica de tercera menor, más una quinta disminuida, más una séptima disminuida. Pero alguno estará pensando, ¿no estábamos hablando de las dominantes secundarias? Sí, pero necesitaba que viésemos este ejemplo para que tengáis otro aspecto muy importante para diferenciar modulaciones de dominantes secundarias. En este último ejemplo de Mozart hemos puesto modulaciones muy breves, que sólo contenían dominante y tónica. ¿Por qué no he usado entonces la terminología y el cifrado de dominantes secundarias? Porque hay dos situaciones en las que os vais a encontrar habitualmente, y necesito que distingáis. La primera situación es la siguiente. Pongamos que estoy en una tonalidad que es do mayor. Modulo brevemente a re menor, o fa mayor, o sol mayor, o alguna de las tonalidades vecinas, ejemplos de tonalidades que podrían ser dominantes secundarias. Pero la música acaba regresando otra vez a do mayor. En este caso podemos cifrar con dominantes secundarias si las modulaciones son breves. Veamos la otra situación. Que estoy en la tonalidad de partida, modulo brevemente otra vez a una de las tonalidades vecinas, os doy las mismas opciones de antes, re menor, fa mayor, o sol mayor. Pero ahora la música no regresa a do mayor. Se va a otro sitio, a la menor, por ejemplo. En este caso lo que tenemos son modulaciones, más que dominantes secundarias, porque no estamos regresando a la tonalidad original, y por lo tanto se está produciendo una progresión o una modulación con las que el compositor nos quiere desplazar de un centro tonal, que es do mayor, hacia otro sitio, como en este caso la menor. Es una situación armónicamente muy distinta a la anterior, donde el compositor simplemente utiliza dominantes secundarias para enfatizar un acorde, y por eso usa dominantes secundarias. Es por eso que el ejemplo anterior de Mozart, más que dominantes secundarias, eran modulaciones, porque nunca volvíamos a la anterior. Pasaba de do mayor a do menor, de do menor a sol menor, y así, etc. En cualquier caso, ambas situaciones se podrían cifrar con dominantes secundarias, pero en la situación número 2 puede resultar más lioso cifrarlas, según el fragmento musical, y conviene poner las modulaciones, para que se vea claramente por dónde transita el compositor en ese fragmento. Para finalizar el vídeo, vamos a resumir algunos de los aspectos sobre las dominantes secundarias más importantes, para saber cómo analizarlas y reconocerlas en un análisis. Lo primero y más importante es ese diagrama mental que os he explicado por pasos, que nos va a ayudar a ir descartando opciones y determinar con mayor exactitud cuál es la explicación a cualquier nota alterada que nos encontremos. Para ello será muy importante controlar las estructuras de los acordes que cumplen función de dominante, es decir, los que forman la familia de las dominantes. Otra cuestión será que nos fijemos siempre en qué voz está la nota alterada, ya que su importancia a nivel armónico no va a ser la misma. Y por último, discernir entre cuándo se establece una dominante secundaria porque el compositor quiere enfatizar un acorde, pero enseguida vuelve a la tonalidad en la que estaba, o por el contrario, se modula hacia otro sitio y no se regresa a la tonalidad de partida. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a conceptos o términos, buscad en nuestro perfil a través de las miniaturas moradas. Las de color naranja son los vídeos dedicados a la teoría musical y el amarillo los pequeños trivials. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.